Sobre la conquista de la Federación de Saitera, bueno, se sabe que es una entidad de segundo grado que agrupa a todos los sindicatos del país, sindicatos son entidades de primer grado. Bueno, el sindicato más grande que hay en el país es San Lorenzo, ese no está con nosotros, pero bueno, en la última paritaria, junio-julio, y bueno, quedó conformado de 184.000 pesos para un peón, un trabajador o una trabajadora que recién ingresa a trabajar a una empresa saitera. Nosotros, la forma de discutir salario es plantear las leyes contra el trabajo, en su artículo 116, enumera las necesidades que tiene el trabajador y su familia para vivir dignamente. Fuimos por eso y bueno, lo logramos, acordamos con la Cámara Empresarial, la patronal, la CIARA, CIABEC y Carbío, que son tres cámaras. Nosotros ya habíamos firmado una paritaria en diciembre del año pasado, con revisión en agosto de este año. Dada la circunstancia y el aumento de precio, entonces que decidimos reabrir la paritaria, no en agosto, sino antes. Nosotros esta política gremial, esta política salarial que tenemos, no es tan solo para los trabajadores y trabajadoras del complejo legionoso, puertos ni las grandes empresas, sino todas las empresas del país y en las distintas actividades. Nosotros creemos que el salario mínimo de Interimóvil debe ser repartido para todas las trabajadoras y trabajadores, sin distinción de la actividad que tengan. Y bueno, el sindicato de San Lorenzo tampoco es más. Esos son los que están, los trabajadores que cobran sueldos a Interimóvil. La cantidad sería mucho más que en las distintas provincias. Esta empresa tiene esa metodología de pagar según la actividad que hacen. Río, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Buenos Dastamarca, Los Ríos, Paracel, Juan, Mendoza, Río Negro, San Luis. Hay empresas que hacen aceite y no pagan el convenio colectivo de la actividad y anotan a sus trabajadores y cualquier otro colectivo para pagar menos salario, que eso es lo que están. Y nosotros, de esta situación, hacemos responsables a los propios empresarios que evaden al Estado y tampoco le dan salario que corresponde a los trabajadores y trabajadoras, y también al Estado, digamos, al Ministerio de Trabajo, a los distintos gobiernos, porque no controlan, no hacen los controles, no hay infecciones, no hay infecciones en los lugares de trabajo. Y es una tarea fundamental del Ministerio de Trabajo de cada provincia, o secretarías como tengan las distintas provincias. Pero no lo hacen, es un reclamo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Y pasan los gobiernos y no hacen nada. Por último, lo que te comentaba, aquí en Mendoza nos sucede que vamos a la góndola del supermercado y hay desabastecimiento de aceite, hay limitación en la cantidad de litros que podemos comprar. ¿Tiene algo que ver ese desabastecimiento que hay en los supermercados con la actividad específica? Digamos, ¿hay faltante de producción de aceite en este momento en nuestro país para que no haya aceite en las góndolas? Me parece que sí, esto pasa en algunos. Por lo menos acá, a la hora donde nosotros vivimos, no pasa eso. Pero sí sabemos en otros lugares que hay cierto desabastecimiento. Eso es pura especulación de los supermercadistas, de alguna situación, no de las empresas aceitarias. Por lo menos nosotros, en donde laburamos, la actividad industrial no ha parado, se hace aceite, sale carne con aceite, no hay estoqueado para no vender, estoqueado en algún lugar, en alguna envasadora, para no venderlo. Lo que se produce, se vende, acá en el mercado interno. Bueno, también, no te olvides que la mayoría de las empresas aceitarias exportan, pero no es que sea producto de que no hay producción o que las empresas retienen el aceite. Eso está por fuera de nuestro alcance, debe ser otra parte de la cadena de comercialización, porque nosotros, las empresas en las fábricas, no tenemos estoqueado de aceite sin vender lo que se produce. Se va vendiendo y me parece que es meramente especulación y cada vez se ve más en distintos actores de comercio de grano y de la cadena de comercialización, ¿no? Bueno, la inflación hace eso. Son unos pocos y que la mayoría de la población termine pagando los alimentos de primera necesidad a precio internacional. ¡Gracias!